Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Terribles, terribles, o sea, por el lado de la enfermedad, terribles, sufrido, con miedo, con terror, porque había una persona a la par y se moría. Venía la otra, se moría, se llenaba esa cama y el ratito, pum, se moría también. El del frente se moría. Entonces, había jóvenes, yo le llamo jóvenes porque tengo 52 años, yo calculo de unos 38 años, y vinieron y estaban re bien, re bien estaban. Y cuando menos uno lo sentía, caían, pero así caían al suelo y fallecían. Era algo impresionante, ese terror, vivir ese terror durante esos primeros días es algo feo. Ellos sabían que estaban enfermos y sin embargo lo que hacían o decían era de que esto era una mentira, que simplemente estaban ahí, sabían que estaban enfermos y ellos andaban paseando por todos lados, se reían y uno de ellos tenía 24 horas de haber entrado. Eso fue el viernes para sábado, que él falleció y falleció de una manera en que nadie se lo esperaba porque estaba riéndose. Entonces yo llegué, digamos, yo durante el tiempo que estoy en el hospital oímos en los médicos decir que es una muerte de risa, verdad, porque riéndose y toda la gente a veces pensando que no tiene nada y caía fulminado, verdad. Y yo lo viví, y lo vi y lo creo porque yo lo viví, verdad, yo lo vi. Y de una manera en que empezaban ellos a sentir algo como que se ahogaban y después perdían el conocimiento y nosotros nos enteramos que no era porque se ahogaran, sino porque la falta de oxígeno en la sangre provocaba paro cardíaco. Entonces ese era el miedo, verdad, de llegar a una cantidad de falta de oxigenación y morir de un paro cardíaco porque la mayoría del 100% mueren por paro cardíaco cuando es de coronavirus. Aparte de alguna otra enfermedad que la persona pueda llegar a tener, verdad, como diabetes o ya problemas cardíacos adicionales, verdad, que ellos hayan presentado. Pero de lo contrario, estas personas iban casi sanas. Y nosotros con otras personas que entramos ahí y nos dimos cuenta, nos quedamos asombrados de ver esta situación, verdad. Y viéndolo por el lado espiritual, por decirlo algo, nos quedamos asombrados por lo que ellos estaban haciendo. Como que no respetaran sus propias creencias, verdad. Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.